¡TOMENSE A LA FIESTA! Wey, imaginate que loco de... ¡Aaah! ¡Mama! ¡Escucho borroso! Giran tequila y a su ex lo olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya Yo, tu, dinero, hotel Pina abierta, yo, meter Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui Yo borracho haciendo todo lo que me dice ¡Me trae esto! ¡Uuuuh! ¡Metro de zona! ¡Metro de zona, patro de zona! ¡Dale! ¡Entra! ¡No te va a depender! ¡Ah, se va a protegir! ¡Hola! ¡Metro de zona! ¡Enseñala hay de que tú, que tú hacéis! ¡Con toilor! ¡Metro de zona, patro de zona! ¡Metro de zona, patro de zona! Yo después de chotear 30 segundos de Bacardí. ¿Por qué nadie me cuida? 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 ¿Por qué nadie me cuida?